Vamos, vamos, vamos Tirá, tirá, tirá Fuerte, fuerte, dale Fuerte, fuerte, dale Vamos, vamos Vamos, vamos, sigo, sigo, sigo Vamos ¿Tien gancho? Si, no, tiro, gancho A la cabeza, vamos, chicos Fuerte, dale que cae Vamos, vamos Fuerte, fuerte Eso, que vale, que vale, eh Vamos, vamos, vamos Un minuto, termino, vamos que termino Fuerte, fuerte esa mano Viene el esquive, viene el esquive Vamos, amigos, vamos 30 segundos Vamos, se termina Vamos, vamos, vamos Vamos, que se termina Último, 15 10 segundos 9 8 7 6 Vamos, que termino 5 4 3 9 11 11 12 12 13 15 15